ha sido la primera en felicitarla. Rocío Flores Carrasco no podía dejar pasar un día tan especial para ella y para su tía Gloria Camila. La hija de Ortega Cano cumple 23 añitos en uno de sus mejores momentos. Estudia, trabaja, todo le va bien con su novio Kiko y la pesadilla judicial de Antonio David parece que ha terminado. Esta vez, sí que sí, lo celebrarán por todo lo alto. Desde siempre unidas. Rocío Flores encontraba en su tía Gloria Camila a su mejor amiga, su confidente y su mano derecha. Durante el periplo que ha pasado Antonio David con la demanda de Rocío Carrasco, Gloria ha sido el mayor apoyo de Rocío. Juntas han pasado los peores momentos y también los mejores. No es de extrañar, claro, que haya querido mandarle un mensaje tan sentido con motivo de su cumpleaños. Gracias por ser parte de mí. Gracias por cada segundo vivido a mi lado, escribe Rocío en su perfil de Instagram. Porque nos hemos enseñado y apoyado. Mil aventuras vividas y toda la vida por vivir. Mil felicidades no solo por ser tu cumpleaños, sino también por ser como eres. Seguro que Gloria se ha emocionado mucho al leerlo. Te adoro. Felices 23 años. Hoy tengo la suerte de pasarlo contigo. Te adoro, Morena.